El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó que la próxima semana se abordará en el Pleno la reforma constitucional correspondiente al sistema ferroviario y las empresas estratégicas del Estado. Las reformas que siguen son dos, recuérdenlo ustedes, ferroviarios, servicios ferroviarios para poder lograr que el Estado recupere la prestación del servicio de trenes a pasajeros. Esa es una, que esa la vamos a sacar el próximo a deliberar y en su caso a votar el próximo martes. Y el miércoles una reforma delicada, seria, que es parte de nuestra definición política y de nuestro proyecto de nación, que es la reforma energética, particularmente la fortaleza a la CFE para la producción de energía.